En la avenida Javier Prado y en el cruce de la avenida Paseo de la República, vehículos pasan encima de la vereda para estar en la vía auxiliar y de la vía auxiliar se pasan a la avenida principal. Vamos con el video. En la avenida Javier Prado vemos una congestión vehicular. Entonces un vehículo decide subirse a la vereda para pasarse a la vía auxiliar. ¿Notaron? Son dos vehículos que se pasaron, dos autos, un plomo y un blanco. Ahora, más adelante va a ser al revés. De la avenida auxiliar se van a pasar a la avenida Javier Prado. Un auto se pasa a la vereda para entrar a la avenida Javier Prado. ¿Lo notaron? Ahí está el vehículo. Eso sería todo amigos. Espero les haya gustado este video. No olviden dejar su me gusta y por supuesto suscribirse. Y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.